Por mi, por mi amiga, y siempre lo pido, y siempre lo pido, y siempre lo pido, dijiste que quizás, ese era tu destino, después que todo te falló, me quedé en la iglesia, y ser feliz conmigo. Pero tu, no piensas que el discourse, así en el pecho y el vino, que existes mi cariño. Deberá que solo siento poder, volver un amor a morar, de dicha especie, él solo espera que entiendas con amor, Y se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querida Y aún si mereces, no te dolió dejarme Ahora vuelvo, cuando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Porque no es tan claro de una vez Lo debes de entender demasiado tarde Solo es bien que entiendas con amor Y se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querida Y aún si mereces, no te dolió dejarme Y ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Y hacer demasiado tarde